Ahora vamos a ver específicamente información de que parte del campo visual viene de la radiación óptica dorsal y del asa de Meyer. Entonces, radiación óptica dorsal y asa de Meyer, específicamente de que parte del campo visual va a venir a esta radiación óptica. Entonces, ya en el vía anterior vimos de forma súper extensa la vía visual. Ahorita nada más vamos a hacer un repaso para poner el asa de Meyer y la radiación óptica dorsal y ver de qué parte del campo visual están recibiendo información. Entonces, ponemos, aquí están los ojos del paciente, aquí está la nariz, este es el ojo izquierdo, este es el ojo derecho, aquí está el paciente, entonces, ojo derecho, ojo izquierdo, aquí, ojo derecho, ojo izquierdo, y vamos a dividir, vamos a dividir las retinas. Entonces, una la vamos a dividir así, en retina superior e inferior, y aquí en retina lateral y retina medial. Luego, lo voy a poner en el mismo ojo, pero primero por separado. Ya en el vía anterior vimos la vía visual así de forma general, o de forma súper extensa, y pusimos cuatro reglas, que lo vimos en los videos previos, que es la en mi retina superior recibe información del campo visual inferior, la en mi retina inferior recibe información del campo visual superior, en mi retina superior, en mi retina superior recibe información del campo visual inferior, en mi retina superior, en mi retina superior, en mi retina superior, en mi retina inferior recibe información del campo visual superior, aquí en mi retina superior, aquí en mi retina lateral recibe información del campo visual medial, en mi retina lateral recibe información del campo visual medial. Ahora, aquí lo estoy poniendo del, lo puse del ojo derecho, lo voy a poner del ojo izquierdo, entonces, en mi retina lateral, esta es la en mi retina lateral, recibe información del campo visual medial, este es el campo visual medial, y esta es la en mi retina lateral. En mi retina medial recibe información del campo visual lateral, esta es la en mi retina medial del ojo izquierdo, y recibe información del campo visual lateral. Entonces, esas son las reglas que vimos en, en los videos anteriores. Ahora, lo que vamos a hacer es, rápidamente ponemos las células ganglionares, entonces, dijimos, la en mi retina media, mi retina medial, así, recibe información del campo visual lateral, pero en mi retina lateral, recibe información del campo visual medial, y aquí estos no se cruzan, aquí, en mi retina lateral, recibe información del campo visual medial, estas acciones no se cruzan. En mi retina medial, recibe información del campo visual lateral, estas acciones se cruzan al lado opuesto. Así. Dijimos, entonces, viene el nervio óptico, que es esto, esto es el nervio óptico, es el quiasno óptico, es el tracto óptico, tracto óptico, que son acciones de las células ganglionares, llegan al núcleo geniculado lateral del tálamo, ahí es en sinapsis, y salen las siguientes neuronas, las acciones de las siguientes neuronas. Entonces, tenemos la radiación óptica, y radiación óptica tenemos el asa de Meyer, y la radiación óptica dorsal, que viene así. Finalmente se van a unir en la corteza primaria visual. Este es el asa de Meyer, y esta es la radiación óptica dorsal. Aquí igual, asa de Meyer, y radiación óptica dorsal. Entonces, ya vimos, ya vimos, en mi retina inferior recibe información del campo visual superior, y todo eso. Ahora, específicamente, el asa de Meyer recibe información, ese es asa de Meyer, recibe información del campo visual cuadrante superior. Entonces, cuadrante superior del campo visual. Entonces tenemos, aquí está, voy a poner campo visual, esto va a ser campo visual. Entonces, si dañamos la radiación óptica, perdón, el asa de Meyer, el paciente va a tener pérdida de la parte superior, el cuadrante superior, cuadrante superior lateral. Entonces, ese campo visual, esa es la parte superior del campo visual, y la parte lateral, esta de aquí, es lo que el paciente no va a poder ver. Entonces, tenemos, el asa de Meyer recibe información, recibe información de la hemirretina inferior. Aquí, recibe información de la hemirretina inferior. Porque, si al dañar aquí, el paciente no va a ver el campo visual superior. Entonces, campo visual superior, porque aparte es sensada. Dijimos, campo visual superior, perdón, campo visual superior, llega a la hemirretina inferior. Entonces, información de la hemirretina inferior. Información de la hemirretina inferior. Llega, o va finalmente a la semella, ahora específicamente, información de la hemirretina inferior. Parte, parte medial. Parte medial. Porque aquí, tenemos pérdida de la parte lateral. Y recordemos que aquí, las cosas se invierten. Entonces, específicamente, el asa de Meyer, recibe información. Recibe información. Recibe información. De, el campo visual, en cuadrante superior lateral. Cuadrante superior lateral. Este campo visual, lo integramos. O esa información llega a la hemirretina inferior medial. Entonces, campo visual. Aquí, el paciente no va a ver la parte superior y lateral del campo visual, si se daña la radiación óptica que forma el asa de Meyer. Entonces, asa de Meyer, recibe información que llega a la hemirretina lateral, la hemirretina medial inferior, correspondiente al campo visual superior lateral. Ahora vamos a ver la radiación óptica dorsal. Entonces, radiación óptica dorsal. Esta recibe información, óptica dorsal. Recibe información del campo visual, campo visual inferior lateral. Entonces, aquí estamos viendo el campo visual. Campo visual inferior lateral. Esto. Esa es la parte del campo visual que llega a la radiación óptica dorsal. Entonces, si el paciente tiene daño a la radiación óptica dorsal, el paciente no va a ver el cuadrante inferior y lateral. Ahora, esta parte del campo visual, cuadrante inferior y lateral. Esta parte del campo visual, ¿por qué región de la retina es sensada? Entonces, parte inferior es sensada por la parte superior de la retina. Parte superior de la retina. Y como es lateral, es específicamente la parte medial de la retina. Entonces, en la radiación óptica dorsal, viene la información del campo visual inferior lateral. Entonces, campo visual inferior y lateral. Y esto es sensado por la retina superior medial. La retina superior medial. Entonces, esto nos va a servir para los siguientes videos, cuando veamos como tal lesión de toda la vía visual. Pero, cuando el paciente recibe información del campo visual superior lateral, campo visual superior lateral, que esa información llega a la retina medial inferior. Esto llega a la radiación óptica que forman las AMG. Y el campo visual, campo visual inferior lateral. El campo visual inferior lateral. Esto llega a la retina medial superior. A la retina medial superior. Y la información que llega a la retina medial superior, finalmente va a llegar a la radiación óptica dorsal. Nos vemos en el siguiente video de futuros médicos, científicos e ingenieros. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!